Oficiales, juro que no fui yo, expresó David Swimmer, famoso por ser Ross Keller en la mítica serie Friends, al ser confundido con un hombre que robó cervezas de un restaurante en el centro de la ciudad inglesa de Blackpool. Todo inició cuando la policía de Blackpool difundió en Facebook una fotografía de ladrón, y de inmediato los usuarios detectaron el gran parecido de ambos, lo que generó infinidad de comentarios que llegaron hasta el actor. Lee también, acusan que Angelina Jolie es agente de la CIA, y además una actriz engañadora en sus redes sociales. David se defendió con un video para recrear la situación, y les aseguró que el día del robo. El 20 de septiembre, él estaba en Nueva York. A la policía de Blackpool, buena suerte con la investigación, escribió. Gracias por estar allí para nosotros David Swimmer, agradecemos su apoyo, le respondieron para sumarse a la broma. De ahora, spoiler alert. Imágenes revelan que Tony Stark ya tiene sustituto. ¿Quién será? A pesar que el post de la policía de Blackpool alcanzó miles de respuestas, retuits y likes, fue eliminado. Tras el éxito de Friends que concluyó en 2004, David Swimmer volvió este año a participar en una serie, y lo hace ni más ni menos que con otra serie exitosa, Willie Brace.